Salomón, ¿qué nos tiene por ahí? Alfoncito, hoy en El Resuelve estamos súper felices porque tenemos a unos invitados muy especiales, nada más y nada menos que Carángano. Chicos, bienvenidos al Resuelve. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Qué placer tenerlos acá. Bueno, esta agrupación ya tiene más de 25 años de carrera artística, ¿no es así? Quiero agradecer a todo el público que nos ha venido apoyando. Gracias, gracias, que nos ha venido apoyando. Este grupo hemos estado durante 25 años en mercado y la oportunidad de estar aquí en El Resuelve. Directamente desde Maracaibo, saludos a todo el estado Zulia. Miren, muchachos, ¿en qué andan ahorita? ¿Están en promoción? Tenemos un tema ahorita que gracias al público está ocupando los primeros lugares en sintonía, que me he vuelto a enamorar. Bueno, pero yo estoy segura que toda Venezuela recuerda temas bien específicos de esta agrupación. ¿Por qué no escuchamos a alguno de ellos, chicos? Bueno, este... Hay un tema que se llama... Hoy soñaré... ¿Qué gusta de eso? Tener un nuevo amor... ¡Esa! ¡Claro, por supuesto! Vamos a escucharla en vivo, además. Ok, lo que quiero es que si nos equivocamos... Tenemos mucho tiempo que nos tocamos este tema, pero si nos equivocamos, ustedes... Y aplauden. ¡Claro, por supuesto! Vamos a ver, vamos a ver cómo sale. Adelante. ¡Francico! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya venimos con más!